Aplausos Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aprovequen Porque yo en el amor Soy un idiota Que han sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces no sé para entretenerme Y es así Yo recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus santos Pero un día abrí dos ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que han sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Yo un día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así No fue así Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecer Todo fue así Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacer Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Cuando se juzgó de mí Que ahora no puedo verla Todo fue así Así mismo Todo fue por ella Todo lo que pasó Me enamoré de ella Todo fue por ella Y ella me dejó Todo fue así Todo fue por ella Así mismo Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecer Así Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue así Todo fue por ella Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para compras en la nada Todo fue así Todo fue por ella Tanto se juzgó de ti Que ahora no puedo verla Gracias. Gracias. Lo tenemos que hacer otro, ¿verdad? Es que la noche está buena, ¿verdad? Quemando flores.